Es momento de comenzar con nuestra siguiente nota y tiene que ver con un hecho que sucedió en el año 2015, corría el mes de enero cuando Ignacio Susaeta se fue de su casa a la casa de un compañero a buscar un tema de apuntes, iba a pasar por la casa de su novia para luego volver a su hogar a celebrar el cumpleaños de su papá y esa fue la última vez que se lo vio y por eso estamos recibiendo a Juan, a su papá y a Alejandra, muy bienvenidos. Muchas gracias y gracias por tener presente el caso. Gracias a ustedes por prestar el testimonio porque pasa el tiempo, las respuestas no aparecen pero el dolor sigue latente a nivel familiar y supongo que será complejo para ustedes abordar el tema pero a su vez también con la necesidad de hacerlo para que la búsqueda no cese porque eso es lo que hacen ustedes cuando arrancan cada jornada, seguir buscándolo. Exacto, cada día que pasa de estos casi 28 meses, siempre es algo para la búsqueda de José Ignacio, todos los días de este tiempo. Estaba recogiendo las crónicas del día que desapareció Ignacio y han pasado ya un tiempo, imagino que las especulaciones son un montón, pero ¿qué creen ustedes que sucedió con Ignacio? Sí, sinceramente no sabemos y también hacemos especulaciones como puede ser todo el mundo, conociendo más del caso y todo lo demás, pero pensamos, si bien están abiertas todas las posibilidades, más yo que Alejandra pienso que hubo, no sé si alguna manipulación, algún tipo de presión o algo que no fue una desaparición común de un muchacho que se cansó de su familia o haya tenido algún problema de ese tipo, yo creo que hay algo atrás y bueno, y creo que se puede, se tiene que buscar por otros lados, está desapareciendo mucha gente, ayer o antes de ser me entero de 3 niños de 10, 11 años que desaparecen, continuamente sigue desapareciendo gente. Por cierto esos 3 niños aparecieron en las inmediaciones de Nuevo Centro. Nuevo Centro, estaban los 3 juntos, bueno hoy incluso los padres eran citados a la justicia, pero ¿desde dónde es que construye esa hipótesis de lo que nos acaba de decir? José Ignacio es un muchacho muy hábil con su computadora, estudiante de ingeniería. Ingeniería de sistemas, es un muchacho muy hábil con su computadora, vivía continuamente la subida y estoy convencido de que alguna punta de su búsqueda tiene que estar por ahí, por el tema de la computadora. Lamentablemente hace un año y medio, digo, se pidió información a Google y WhatsApp y todo lo demás, pero los señores no brindan información, a pesar de que se ha reiterado por parte de Interpol y todo lo demás. Pero bueno, lamentablemente no hay respuestas, ni sí ni no, ni te voy a contestar algún día. Interpol solicitó a Google y a WhatsApp que se les enviara información del usuario. Sí, se presentó en el juzgado, en expedientes, hizo un escrito, se solicitó información sobre todo eso y ya va un año y medio y no hay ninguna respuesta. Se ha reiterado, hace pocos días tuvimos reunión con Interpol, se ha reiterado y lamentablemente... ¿No hay respuestas o se niegan a dar la información? No contestan, no contestan. No contestan, sí ni no, fue en septiembre del 2015, que se envió y estamos en mayo del 2017, ¿verdad? Entonces con ese tipo de carencias es muy difícil seguir adelante, para el caso de Ignacio o para cualquiera. Claro, son muchos los casos de personas ausentes. De hecho, nuestro compañero de noticiero, Miguel Chagas, se ocupa constantemente de difundir imágenes, de recabar información, de que el tema esté en el tapete de la opinión pública. ¿Y ustedes integran una red o están en contacto con personas que están atravesando la misma situación que ustedes como familia? Sí. Nosotros ayer justo tuvimos una conversación con Francisco Tarra, el caso de Enzo Tarra, desapareció en el 2000, y ahora al mediodía tenemos una reunión en el anexo del Palacio Legislativo con aparentemente dos senadores, para plantearle los temas y ver qué se puede hacer, porque es mucha de la gente y cada caso es distinto, cada caso tiene sus complejidades, pero sí, lo común es que sigue desapareciendo gente y a nivel de Estado parece que no se hace nada. Cada caso es distinto, pero cada familia arrastra seguramente la misma angustia y la misma expectativa o esperanza. O sea, ustedes tienen, manejan la esperanza, han hecho todo lo posible como padres y seguirán haciendo todo lo que pueden, incluso hasta, no sé, consultar videntes, en fin, ese tipo de cosas. ¿Y de dónde se agarran, o sea, para seguir aferrados a esa búsqueda? Nosotros los dos sentimos que él está vivo, ¿verdad? Sienten que está vivo, ustedes parten de esa premisa, lo están buscando vivo. Sí, exacto, sí, exacto, porque tenemos mucha esperanza y mucha fe que algún día lo vamos a encontrar a Ignacio. Hasta el día de hoy, como dice Juan, no sabemos qué es lo que pasó. Nacho jamás haría una cosa de desaparecer o de irse el día del cumpleaños de su papá, sin aviso, sin nada. Ignacio no es así. Entonces, nuestra esperanza, yo sé que él está vivo, yo lo siento vivo. El tema es que no sabemos qué pasó ni por dónde buscar, ¿verdad? Más de esto, de salir, de tratar de que su caso esté vivo o en su momento que recorrimos muchos lugares y hasta hace unos meses también que nos llaman, que hay alguna persona parecida a Ignacio. Y bueno, nosotros vamos inmediatamente a tratar de ubicar a esa persona. Y así es como estamos y es como vamos a seguir, ¿verdad? Cada día. La computadora de Nacho, ¿desapareció con él? No, no, la computadora está en casa, se la entregó a Interpol, tablet, teléfono, todo, se la entregó a Interpol para que la revisaran, ¿verdad? Y bueno, se está solicitando y pidiendo continuamente una reinvestigación del caso y todo lo demás, que en este momento se está haciendo. Claro, seguro que ustedes no van a bajar los brazos, ¿no? Porque es así y lo tienen que hacer. Y aunque genere angustia y aunque cada llamado después termine en nada, es lo que les toca y seguir peleando para encontrar respuestas en principio. Y ojalá también a Ignacio. Y bien, ahora, hay algunos detalles. La información de la época da cuenta de que en el auto había una nota, ¿es así? Sí, es así. Y en los medios nunca trascendió el contenido de esa nota, pero ¿significa un aporte a la investigación contenido de esa nota? No, habla... La nota refleja un estado de vulnerabilidad. Son reflexiones que hace él, un poco habla de todos nosotros y todo lo demás. ¿De puño y letra? De puño y letra. ¿Tiene la certeza de que la escribió? No, no es... Nosotros la hicimos estudiar, incluso por grafólogos y todo lo demás. Habla, según grafólogos, habla de un estado que estaría muy sensible, digo, y que incluso hay partes de que habla de que podría estar presionado al escribirla. La escritura no es la común y corriente, si hay nerviosismo y todo lo demás. La carta la vio gente de psicólogos y todo lo demás. La tiene la policía y todo lo demás. Pero de ahí no se desprende algo que diga, me fui o me voy a eliminar. No hay nada claro que identifique eso. ¿Ustedes creen que quizás a través de su computadora, de esa habilidad que él tenía, quizás se metió en algún lugar donde no debía? ¿Se habla mucho de los hackers, de ese tipo de...? ¿Cree que vienen por ahí? No sé, realmente no sé. Él es muy hábil con las computadoras y, como decía Juan, en su vida, y por algo estudiaba ingeniería en sistemas. Pero hoy por hoy es muy difícil el tema de redes, ¿verdad? Respuestas o cosas que puedan salir de ahí no hemos encontrado. Pero falta lo de Google, que eso es importante y eso no podemos acceder porque... Eso podría dar... Alguna pista. Algún detalle, alguna información que haga la policía. ¿Qué visitaba él, por ejemplo? ¿Qué páginas visitaba? No sé, de todo. De todo. Estudiaba online. O sea, pasaba todo el día con la computadora. Y ustedes tienen otros dos hijos que atraviesan el mismo proceso de dolor que ustedes, pero que a su vez también debe representar para ustedes el hecho de decir, bueno, por ellos también tenemos que seguir remando, seguir peleando, y en todo caso también seguir buscando respuestas. En la complicidad, tal vez, que a veces hay entre hermanos, tampoco encuentran ninguna respuesta de ellos. Sí, les preguntamos, incluso al más chico por sí, le hubiera comentado algo, pero no, no, no hay nada. ¿Y están conformes con el accionar policial aquí, con la búsqueda? Digamos que al principio se hicieron suposiciones, como por ejemplo la autoeliminación, al ver la nota y todo lo demás, y se perdió mucho tiempo. Hubieron altos y bajos con el tema de la relación, digamos, con la policía. Creo que en este momento estamos, estamos bien. Se pidió una reunión con el inspector Lallera, tuvimos, el jefe de policía Lallera, tuvimos una reunión, se está reviendo el caso, se están viendo cosas que nosotros pensamos que, que debían rever, que se tendría que haber investigado. Pistas, digamos, que se dejaron pasar. Cosas que se dejaron pasar, pero también hay cosas que no se pueden recuperar. Como el tema cámaras en la zona, ese día, no sé, el shopping de la costa o cámaras de la zona que a los 7, 8 días o 30 días ya se regraban o ya no existen más. Cuando recién mencioné que entre todas las cosas que han hecho y que se vieron haciendo, consultaron a videntes, tú hiciste un gesto, ahí medio especial, y a ver, ¿por qué? ¿Por qué ese gesto? ¿Qué tipo de experiencia ha sido eso para ustedes y les aportó algo? Hemos tenido de todo tipo de experiencia, ¿no? Gente muy colaboradora con nosotros, que quiere aportar. Este, pistas o darnos cosas, y otras que no, o sea, que realmente la experiencia no ha sido buena. Y bueno, pero de todos los casos no hemos llegado a nada. ¿Coinciden esas visiones que tienen esas personas, coinciden en que está vivo? Sí, muchísimos, sí. De que está vivo. Este, y algunos, pocos, dos o tres, los que nos han contactado, que no. Pero la mayoría, sí, está bien. Está bien. Ustedes, desde el 2015 a esta parte, se han encargado de difundir la imagen de Ignacio. No, hasta además, mostrar una vez más, lo hemos hecho a lo largo de la entrevista. Ahora, ahí, este, tenemos algunas imágenes. Si ustedes saben algo, si ustedes tienen algún tipo de información, si ustedes pueden conocer, o sea, o tener algún tipo de pista o de dato de lo que puede haber pasado con él. ¿Se lo vieron? Las vías de comunicación están planteadas porque nunca se sabe, ¿no? Y a partir de una charla como esta, puede surgir algún tipo de información que sea de valor para esta familia, que desde hace ya 18 meses. 20. 20. 28 meses, perdón. Incansablemente, siguen buscando a Ignacio y lo seguirán haciendo. Así que agradecemos mucho la información. Si es que alguien tiene algún dato, por más mínimo que parezca, de lo que puede saber de Ignacio. Exactamente. Juan, Alejandra, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y bueno, esperamos que siga avanzando la investigación y ojalá... Sí, que encuentren respuestas. ...puedan aparecer, exacto, encontrar respuestas a lo que sucedió. Y bueno, obviamente que no vamos a decidir a no bajar los brazos porque seguro no lo van a hacer, ¿no? Y van a seguir hasta no tener la certeza de saber qué es lo que pasó y ojalá encontrarlo con vida y reencontrarse, o por lo menos saber que está vivo, seguirán en esta búsqueda. Así que gracias por el testimonio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.